Los Premios Metropolitanos de Teatro presentan Compañero de Butaca Y del diálogo por la reforma cultural Que es básicamente... Ahorita les explicamos qué es Y aparte, como siempre, lo que no hay que perder es en la cartelera de los Metro Y además tenemos una entrevista con... Oscar Pérez de la obra Crepúsculo, Abismo de Luz Dos nuevos musicales en el horizonte teatro Uno sí es nuevo, nuevo, nuevo Y el otro ya ha estado, ya lo conocemos A ver, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes Jack el Destripador, el rockstar del horror Es un proyecto que yo sé que tiene Freddy Ortega Desde hace 25 años Tú has escuchado cosas de eso, ¿no? Sí, o sea, Freddy es un proyecto muy acariciado que tiene Freddy Ortega Lo va a estrenar el 1 de junio en el Teatro del Centro Cultural 2 No, en el Teatro 2 del Centro Cultural No, no, no es el 1, pero no me confundas Es donde estaba Billy Elliot, ahí, en el Extelmex 2 Centro Cultural Teatro 2 Mira, tú sí sabes ¿Sí? Ok, muy bien Bueno, en ese teatro es una producción de Freddy O sea, Freddy está invirtiendo su dinero Para hacer este, que es un texto de él Y que el compositor es La Rana ¿No? Que ha sido director musical de No Puedo Levantar Y muchas obras anteriormente Cuyo nombre real es, ¿nos acordamos? ¿Por qué me haces esas preguntas? Pues porque, además, también Él es La Rana Dorada de toda la vida La Rana es... ¿Qué es el problema de decirle a alguien La Rana? No, no, tiene... Alex Carrera Alex Carrera Bueno, sí, ok Bueno, ahí está Bueno, lo interesante de esto es que Después del éxito que tuvo You're in Town como temporada Y que nos cayeron también a todos Freddy invitó a Miguel Septién Que es el director A dirigir este proceso Y creo que hay gente que está ahí A mí yo nomás tengo una cosa que desde el principio me llamó la atención Y la voy a decir luego, luego A mí se hace muy extraño Y lo que más me interesa saber es El problema con Jack el Destripador es que no sabemos quién es Y todo el encanto es no saber ni quién es Y las probabilidades de quién podría ser O sea, es un crimen Es una serie de crímenes no resueltos Y cuyo todo misterio radica en las hipótesis de quién pudo haber sido O sea, de hecho, en Londres hay tours de Jack el Destripador Te van explicando el contexto social Cómo era la neblina Y exactamente lo padre del tema es que no sabemos quién es Desde que era un escritor Desde que era Edgar Allan Poe Hasta que era un migrante judío Hay dos mil millones de opciones Entonces ponerle nombre, apellido, razones A una persona que no existe y no sabemos cómo es Es una apuesta bien cañona A menos que justo ese sea el tema No sé si me estoy explicando Tiene falta razón, no lo había pensado Pero, y aquí evidentemente O sea, aquí el personaje de Jack Bueno, Diego Domingo como Jack Evidentemente sí hay alguien que lo esté interpretando O sea, no es una mano peluda que se aparece de las sombras Y ya Que no sabemos si vamos a saber de un principio Así como, hola, soy un dentista y me volví loco O este, o es justamente el rollo del misterio Está muy interesante y el elenco está padre Está Diego Domingo Creo que estaba en grupos pop Creo que digo, creo que saben Marconi Si me equivoco, pido disculpas como ya saben Está José Anuar Que ahora se llama Nada Más Anuar Se ha hecho muchísima comedia musical Estuve un rato con el Circo de Soleil ¿Cómo se llamaba esta cosa que era una...? El Circo de los Horrores No, 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 no La Bola Roja Antes El show cuando estaba Alejandro Calva The Hole Él era cantar La Bola Roja Excelente José Anuar tiene una voz que no saben O sea, yo, sí, venga por verlo Y aparte está Adrián Pola José Antonio López III Ya sea el Rojo Oscar Hugalde O sea, y mucha gente de los de Urientown No sé que están ahí por redes sociales No puede ver Y no veo aquí que está muy bien Es una apuesta en donde no hay figuras muy mediáticas O sea, no está Lucía Méndez como la víctima número 3 O no está, este, no sé Diego Boneta como Jack el Destripador ¿Sí me entiendes? O sea, hay gente de oficio Habían puesto a Diego Boneta como Jack el Destripador Pero bueno No vayas a tuitar eso tú Porque luego ya me acaban Exactamente Aquí nos toman el tuit Sí, la apuesta evidentemente es por la historia Y por el talento bruto Lo cual es muy interesante ver en estos tiempos En un teatro como el Centro Cultural Teatro 2 Que es un teatro grande Apostar únicamente por la historia Y por una historia nueva Y por todo lo que te cuenta el título Jack el Destripador El rockstar del horror O sea, hay muchas capas en ese título Y mira, y se ve que Freddy le está echando todos los kilos Es un, o sea, yo hablé con él Es un proyecto como muy, muy personal suyo Yo creo que va a tener muchos descubrimientos Yo auguro que este va a ser un proyecto Que va a tener una evolución O sea, que lo van a estrenar el primero de junio Y que se van a ir dando cuenta Lo que funciona, lo que no, etcétera Y yo siento que va a haber una evolución Porque normalmente estos musicales así son Y sucedió con You're in Town O sea, You're in Town Lo que nos presentaron ya en la última función No necesariamente es lo que presentaron En la primera función ese día en Querétaro ¿No? O sea, ha habido mucha evolución Y yo le deseo a este musical Que tenga también esa curva de evolución Y paciencia De verdad Cuando uno hace una obra de teatro nueva Musical Agárrate de lo que te estás metiendo Pero es mucho dinero y mucha apuesta Al empezar a cambiarla y cambiarla Y cambiarla y cambiarla Yo me acuerdo una vez de una obra Que yo tenía que tener problemas Que en la temporada nomás Eran pocas funciones Justo Claudia Romero me dijo Estos son Tómalo como tus ensayos de fuera de ciudad Entonces tienen que tener mucha paciencia Para arreglar lo que se tiene que arreglar Vaya El mismo Bule lo ha vivido Los cambios que se hacen O sea, es algo Va a pasar Y la verdad Es una apuesta muy interesante Este Me emociona mucho verlos Subieron ya videitos con unas canciones No he podido verlos ¿Tuviste algo? Yo sí he visto algunas cosas Pero tampoco han subido tanto Así como para decir Ya puedo emitir una opinión al respecto No Entonces yo no voy a esperar Bueno, pero el chisme está bueno A mí me invitó Freddy el primero de junio Yo diré A ver ahí a ver qué pedo ¿No? Y el otro musical que se avecina Es El beso de la mujer araña Ya habían anunciado Algunos miembros del elenco Que O más bien no Este Miguel Septién Había anunciado en las redes sociales Que se integraba al elenco De la mujer araña Como director, ¿no? Sí, es que está dirigiendo las dos O sea, esta es así La fiesta de Miguel Septién No, pues bueno ¿Qué hora? Exactamente O sea, Miguel Septién Invita a las chelas Porque es el único teatero Millonario este año También lo está contratando Juan Torres Para hacer esta producción De este musical Que yo he de confesar Nunca he visto Fíjate que cuando lo hacía Aquí Christian Bach En el Teatro Insurgentes Yo pasaba por enfrente Decía Ay, un día voy a venir a ver Y nunca lo vi Entonces no Sé de qué va Yo sí No Yo sí lo vi Pero no Nunca lo vi ¿Qué tal? Y era ¿Sabes qué? Era muy chistoso Que estaban Digo Juan Torres Es una persona Que le encanta Hacer como asociaciones teatrales O sea, si vas a una devolución de placa Juan te va O sea, va a asociar A todos los que están ahí Cómo estamos destinados A estar juntos En ese mismo momento De verdad Entonces es muy chistoso Porque el elenco original Eran Christian Bach Maríbal Martínez Y Tomás Gorós Que estaban ahorita En la jaula de las locas Entonces yo daba por hecho Que iba a entrar Chantal E iba a repetir el elenco Lo cual hubiera estado interesante Pero no Sorpresivamente Anuncian a No sorpresivamente No muy merecido Pues Pero es Chantal Andere Con Rogelio Suárez Y Jorge Gallego Rogelio Suárez Que está en la jaula de las locas Y Jorge Gallego Yo la verdad no lo conozco Sé que hace novelas Pero no sé nada más de él Ok De hecho está Luis Gatica Que Luis Gatica Si tiene historia Haciendo teatro musical No historia reciente Él hizo el Evita De Rocío Banquels Que produjo Que produjo Carlos Vidaurri Carlos Vidaurri Y por lo que lo perdimos Muchos años De producir teatro Desde el susto Y Luis Gatica Era el hijo En la primera jaula de las locas La de La que produjo Silvia Pinal ¿Estás a punto de convertirte En Guillermo Víger O sea En una enciclopedia teatral Hoy vengo inspiradísimo Estás a punto A punto Pero bueno Entonces Chantal O sea ¿De qué va rápido la mujer? Está inspirado En el libro Del mismo nombre Sobre un homosexual Y un preso político Que comparten una celda En Buenos Aires Originalmente la historia ¿No? Entonces El homosexual Este No sé quién será Si Rogelio Soares O Jorge Gallegos Asumiré Que Rogelio Soares Ah no no Se anunciaron Que Rogelio Soares Este Está obsesionado Con esta figura Del cine Que se llama Aurora Y habla Y habla a lo largo Y habla a lo largo De la historia Sobre sus películas Y ahora Asumimos que es Ana Así sabemos que Chantalandera Entonces la mujer araña Es una figura No presenta A lo largo de la historia Donde le van pasando cosas A este preso político A mí me parece Un buen producto Para el Teatro Hidalgo El Teatro Hidalgo Es un teatro problemático Por donde está Por no O sea Este Por la problemática Que es pues el centro En este Epoca de la historia Pero Juan Torres Le ha echado muchas ganas Al teatro Bueno Esta es la jaula De las locas O sea Digo Para muestra un botón Nos cayó la boca A todos Sigue dando funciones Aquello ¿No? Y encontró un público Muy específico Y yo creo que Esta obra va por esa línea Y esperamos que la vaya muy bien Y dirigida por Miguel Está increíble Andrea Biestro Que la veo aquí en el ensamble Como que se me antoja Para que sea Como la suplente De este Chantal Me encantaría ver Crisanta también Está ahí Crisanta Gómez Que estaba en Mentiras Que ya está buscándole Por otro lado Jimena Párez Que estaba ahí Como Como la corregidora La corregidora Se quedó ahí En el Teatro Hidalgo Mucha suerte A las dos producciones No es fácil Una de un musical nuevo Nunca antes visto Que eso lleva a un trabajal ¿No? Oye es mucha gente Mucha gente Como de la jaula Brinca para acá En el ensamble Entonces yo creo que Ya cierra finalmente La jaula Aquí no nos atreveremos Nunca a aseverar Que la jaula De las locas Dio su última función Porque en cuanto Decimos eso Anuncian que dan Otras tres o cuatro Entonces Quién sabe Si lo van a cerrar O no Oye antes de irnos Al otro tema Yo nada más quisiera decir Que aquí traigo Mi elegante gafete Del Tercer Congreso Nacional de Teatro No nada más Quiero felicitar A todos los organizadores Se la rifaron Es un trabajal Hay gente De todos los estados Ahorita Me escapé Evidentemente Para grabar esto En el Teatro Helénico Hablando de teatros Haciendo Talleres Experimentos Ponencias Hablando de todo tipo De situaciones Y la verdad Es muy loable Y yo espero que Esta iniciativa Crezca Y le agradezco mucho A Eloy A Ana Francis A Micaela A todos los organizadores De este encuentro Que la verdad Es un trabajo titánico Y le salió bastante bien Oye ya hablamos de esto Pero los que no fuimos Si ¿Cómo nos vamos a enterar De que hablaron? Está en el Tercer Congreso Nacional de Teatro En Facebook Están los videos Que de hecho Me imagino que los van a dejar Porque los puede seguir en vivo Pero luego ahí se quedan Hay gente que habla mejor que otros O sea esta cosa El formato Son estas ponencias Y luego por las tardes Unos talleres Que esos no se grabaron Pero las ponencias se graban Hubo gente que Leyó su ponencia Que no fue tan Pues es que leer tu ponencia No es tan padre Pero luego Hubo otra gente Con don de palabra Que yo creo que Fueron las ponencias Más exitosas Y sobre todo Hubo una ponencia En un inicio Este De Creo que se llama Este Lorena Hernández Ahorita les digo el nombre Que nos habló acerca de la paz Y de la búsqueda de la paz Al interior de la comunidad teatral Y como tenemos que encontrar Una buena relación Entre nosotros mismos Para poder resolver Nuestros propios problemas Y fue de verdad Un comienzo increíble Mañana me toca hablar a mí Yo no he hablado de los Metro ¿Y ya sabes Qué vas a decir? Ya tengo una presentación ahí Pues vamos a ver Es que Sergio De los Metro Ya es como espectáculo Espectáculo De Melán Rouge Así Sergio Ya le das pie Y se va de corridito Soy como la ranita Del Warner Brothers Que canta y baila Sí, hablo con los Metro Así soy Muy bien Ahora sí José Razón Oñiga Podemos hablar acerca de Los diálogos Por la reforma cultural Cosa que ya sucedió Pero que no hemos discutido Aquí tenemos cuatro candidatos Pero todavía damos Por candidato a Margarita Margarita Zavala De Domecq El 13 de mayo pasado En el Auditorio Centro Cultural Roberto Cantoral Los cuatro Porque el Bronco No envió a su representante En ese momento Margarita Zavala Todavía estaba contendiendo Entonces se enviaron A sus cuatro Postulados Para secretario O secretarias de Cultura ¿No? Me propone a Beatriz Paredes Me vengo enterando En ese instante Beatriz Paredes Viene de ser Embajadora de México En Brasil ¿De esta esquina? Ya lo sabíamos Alejandra Frausto Del partido de Morena Ricardo Anaya Raúl Padilla ¿Choforo? ¿Sabes quién es Raúl Padilla? No, Laura no Raúl Padilla A ver Raúl Padilla En el noroeste De nuestro país Es el rey de la cultura O sea Él es tapatío Y trabaja mucho En la Universidad Autónoma De Guadalajara Y este Es gran gestor cultural Él es el autor De la FIL Prácticamente Él está detrás Ah, ya sé quién es Sí, ya sabes Muy bien Y este Y él es el que Impulsó todos La construcción Del centro cultural De la universidad De la megabiblioteca De esos teatros primorosos Que acaban de inaugurar Ahí en la universidad Etcétera Es un cuate Que se la sabe De todas Todas Viejo lobo de mar De la política cultural De este país Ese señor Muy bien Este Por el lado de Mead No sabía que estaba Atriz Paredes Que fue secretaria general Del PRI Con WIPIL Y toda la cosa Llegó Este alguna vez Fue precandidata A la presidencia De la república Ahorita va como De precandidata Para secretaria de cultura Política de toda la vida Que ganas de querer Perder dos veces Este Y viene Y viene de estar En Te digo En Brasil En Brasil Como embajadora Por eso no la habíamos visto En los últimos años Ah, ok Y Margarita Zavala Conocida Exdiputada Que fue diputada Primera dama Bartender Todo en el mismo sexenio Este Chiste robado Propone a una persona Muy cercana a ella Propuso Que a mí me encantaría Ver de vuelta En la política A Consuelo Sáizar Consuelo Sáizar Fue ya secretaria de cultura En tiempos de Felipe Fue presidenta del CONACULTA Que era diferente Porque no éramos secretaria Es que los Ah, tienes toda la razón Bueno Exacto Tienes toda la razón Fue cabeza del CONACULTA Que el cargo Es un poquito el mismo Antes del fondo De cultura económica Su trabajo Es más como En la parte editorial De hecho El legado de Consuelo Tiene que ver mucho Con Este La generación De bibliotecas Sí Y este Y durante su gestión En el CONACULTA Se construyeron Muchas bibliotecas Incluidas las consuelos Le tocó la construcción De la sauvicrema A la pobre Pero bueno Sí, de la estela de luz Que del desfalco Ese ahí De todo el dinero Que se robaron Y este Y ahorita Consuelo Está terminando su doctorado En una universidad En Reino Unido Entonces Pues obviamente Así vino Justamente para esta conferencia Pero ya no cuenta Así que ya A mí lo que me pareció Muy interesante Es que el formato Era un diálogo No tanto un debate Y yo creo que fue Mucho más productivo Que los debates presidenciales Como los que hemos visto En días recientes Pero por otro lado También Para la gente Que no sabe mucho de cultura Puede ser la cosa Más aburrida del mundo Porque en efecto No se dan Estas confrontaciones Que se dan En los debates En donde uno Se está echando tierra Al otro Etcétera Y queremos ver Quién gana Porque ya de verdad Era hasta ridículo Como decía algo Beatriz Paredes Y Consuelo Bueno Como decía la compañera Beatriz Me gustaría abonar A su propuesta Y luego entonces Raúl Padilla decía Tienen las dos razón Yo agregaría No sé qué Y luego No podemos votar por ellos Para presidente O sea exactamente Esos cuatro Ya podían gobernar El país sin pedos Mira también pasa algo Que los cuatro Yo no ubicaba A Raúl Padilla Pero ya que Me das razón Son finalmente Gestores culturales Que eso es rarísimo Encontrar Beatriz Paredes también Pues bueno Tiene No creo que no Pero al menos Beatriz es política Beatriz es política Y fue la única Que tomó el podio Todos los demás Así desde su asiento Y cuando le tocó hablar A ella Así dijo Con permiso Se paró Se puso detrás del podio Que estaba ya abandonado Que hasta ya habían apagado El micrófono Y ella tomó el podio O sea ella Muy política Y la verdad es que fue De los tres candidatos La que menos Este Pues no sé Como que movía En el entierro Y ahí sí Porque pues tenía Como un discurso Muy político Además de que Pues mira Los políticos ahorita Del PRI Tanto MID En los debates Como ella En este contexto Pues qué van a hacer Defender lo que están haciendo Y ella sí es priista De toda la vida De toda la vida Por buena persona que seas No iba a decir Si te toca Exacto Ser hijo de Voldemort Pues qué haces Entonces mira O sea En resumidas cuentas Los cuatro candidatos Hablaron mucho acerca de La falta de infraestructura Y que se tiene que Dar más infraestructura Y sobre todo Que se tiene que aumentar El presupuesto Que se tiene que hablar De una secretaría De las culturas No nada más La cultura Como una cosa Que existe Sino que se tiene Que expandir A las culturas Y sobre todo Padilla Habló mucho De las industrias culturales O sea Y de cómo Nos podemos vincular Todo ese trabajo Que se hace subvencionado Por la secretaría Actualmente Cómo se debe vincular Con la iniciativa privada Y en general Me parece que Todos estaban hablando De muy buenas propuestas El pedo Y lo que les preguntaba El moderador Es de dónde Van a sacar La lana Porque una de las cosas Que dijo Margarita O bueno Consuelo Saisar Representando a Margarita Que le hicieron eco Todos los demás Es que se tiene que Elevar el presupuesto De la cultura O sea El presupuesto De cultura Actualmente Es un 0.3% De el presupuesto General De la nación O sea Si ustedes tienen Un billete De 100 pesos 3 centavos Es lo que se le dedica A la cultura En este país No es nada No es absolutamente nada Llegar a un 1% Sería la meta Y esa es como La meta Que tienen todos Y la pregunta Que nadie realmente Pudo responder Es cómo le van a hacer Porque Pues o sea O sea ¿Por qué la cultura Tiene tan poquito presupuesto Hoy por hoy? Si es tan poquito dinero Proporcionalmente ¿Por qué no hay dinero Para la cultura? ¿O por qué no El poquito dinero que hay? ¿Por qué no hay solvencia Por parte de la Secretaría Para poder hacerle frente A sus gastos? Y hay rezagos De pagos De 2015 ¿No? Es que como país No tenemos 3 centavos De cada 100 pesos No Es porque no hay Voluntad política Claro Alberto Villarreal Contaba en una clase Que él en Canadá Le tocó el camino Puesto Egregio Director Y la clase Estaba en Casa Azul En Casa Azul Que ellos Les lo citaron Un día Decirle a los directores Latinos Ingleses ¿Cómo lo hacen Para generar Creadores de teatro? Porque aquí Tenemos mucho dinero Y no hay creadores teatrales Y no entendía nadie La pregunta Entonces Porque Les faltaba Más bien el problema A la inversa Faltaba gente Que estuviera haciendo teatro Entonces Aquí está al revés Pero Y yo siento Y esto ya es Comentario editorial De Sergio Villarreal Si se chingan Es que Para mí La bronca Con quien sea Que vaya a ganar Es si La persona Que vaya a ganar El candidato Le interesa la cultura O el secretario Propuesto Tiene las suficientes Herramientas O una relación Lo suficientemente cercana Con el candidato En cuestión Para poder convencerlo O convencerla De que la cultura Es importante Y de que le tome La llamada Y de que lo conecte Con el secretario De Hacienda Y con todas las comisiones En la Cámara De Diputados Que terminen El presupuesto Para que no Nos quiten El presupuesto Eso es lo que Tendríamos que hacer Y es lo que nos está haciendo Fíjate me da mucha pena Ver a Consuelo Saisar Este Apostándole a alguien Que duró tan poco En la contienda Y que no pudo Aguantarse al final Cuando es una persona Muy capaz Aunque sí Pues muy zarandeada Porque la verdad Es que cuando ella se fue Había muchas irregularidades Con lo de la estela de luz Y los festejos Del bicentenario Que pues sí Pero que de hecho Creo que empezó Sergio Vela ¿No? Desde Sergio Vela Ah claro Desde Sergio Vela Luego Sergio Vela Acabó de dirigir Sus óperas Se fue Y entró Consuelo Saisar Que estaba antes En el fondo De cultura económica En fin Bueno En la cartelera Lo que no hay que perderse De los Metro Rapidísimo Crepúsculo Abismo de Luz Que es la entrevista Que tenemos hoy Con Oscar Flores Está en el Teatro Milán Lunes, martes y miércoles A las 8.45 Es un espectáculo clown Está impecablemente diseñado Tiene una factura visual Muy bonita Métanse al app de los Metro Para que vean ahí El videito del previo A ver si se les antoja Luego Susi, muy chingona Historia de amor Que está de vuelta En la casa Que la vieron hacer Que es la taterería Los viernes y los sábados A las 8 y media La vieron hacer ahí Fíjate Ahí empezó Ahí empezó Adorada obra Y además lleva mucho tiempo De temporada Abrió una nueva temporada Hace dos años la vía al menos Métanse al app de los Metro Vean el videito A ver si se les antoja Y Cinema 35 Que termina ya Hasta punto de terminar temporada En el Foro Lucerna Miércoles y jueves A las 8.30 Que aquí ya hemos hablado De esta obra Está súper divertida Y en sus últimas funciones No se la pierdan Tenemos una entrevista Con Pierre Luis Que vino hace unas semanas Con nosotros Adorado Sí, también vean Esa entrevista Véanla y así se enteran mejor De qué va Muy bien Pues ahora en la entrevista Tenemos a Oscar Flores Quédense con nosotros No olviden suscribirse A las redes de los Metro Los Metro MX Vamos a la entrevista Bienvenido Oscar Flores De la obra Crepúsculo Abismo de Luz Del Tetro Milán ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Gracias ¿Qué tal? Yo ya la vi José Rá no la ha visto Yo pregunto las tonterías Él hace la Yo haré la pregunta Docta y Erudita Y José Rá va a hacer La pregunta tonta Pero está bien Porque así es el teatro No hay gente que tienes Que convencerla de ir Y gente que ya te va a intensear Pues de qué se trata cada cosa ¿Vienes de la hermana república De Cuernavaca? Sí, de Morelos ¿Y esta obra ¿Cuál es el rumor Que ya la habías montado antes? Ya la había puesto En el espacio cultural La Morada Ok Ahí fue donde la estrené De hecho en el 2011 Y después la estuve presentando Como cada año En el Teatro Campo Que es el único teatro Que tenemos en Cuernavaca Esta obra Digo, para todos Los que estén interesados Se presenta Lunes, martes y miércoles A las 8.45 En el Teatro Milán ¿De qué se trata esta obra Oscar? Pues Crepúsculo Es una historia romántica Es un texto que hice A partir de un encuentro Y desencuentro amoroso Que tuve con mi primera pareja Bueno, la historia Viene un poquito de antes Yo descubrí el clown El mundo del clown Y los bufones En la escuela de Jacques Lecoq En París Y ahí De hecho ahí nació Fiasco Hace 30 años Y entonces Hice en aquella ocasión Un pequeño espectaculito Para presentarlo En el gran espectáculo De clowns Que hacíamos ahí A nivel internacional Porque había De diferentes nacionalidades Lo hice con una madrileña Y entonces hicimos El numerito Debajo del agua Y bueno La invitaba a cenar Debajo del agua Todo con pantomima Y luego cuando regresé a México Y dije Bueno, quiero desarrollar Ese numerito Lo quiero hacer más grande Entonces tuve Mi primera pareja Que era actriz Di un curso de clowns Cuando regresé Etcétera Y entonces con ella Empecé a crear Esta historia romántica De clowns Pero pues la realidad Que es de repente Que truenas como pareja Y entonces en ese momento Dije Ah, claro Ya sé cuál es el final Y cómo tengo que hacer El espectáculo Para ti Y para todos los que nos ven Y nos escuchan ¿Cuál es la diferencia Entre un clown Y un payaso Y un actor? Bueno, pues esa en realidad Es payaso Si lo decimos en español Es payaso Pero de repente Hay esta cosa Que el payaso en México Estaba muy desprestigiado Por toda esta serie De payasos Que ofenden al público El payaso callejero Etcétera De fiestas infantiles Y entonces Y entonces De alguna manera Los que nos hemos especializado En el clown Algunos se han ido A Estados Unidos Que es algo más circense De repente Y los otros En mi caso Fuimos a Europa Que es más este clown O clown europeo En este caso Entonces unos años De unos años para acá Que tuve amistad Con un actor Especializado en clown Siento que el género Está un poquito de No sé si se puso de moda O siempre ha estado Y nomás me empecé a dar cuenta ¿Tú cómo lo has visto? No, yo creo que se puso de moda Fíjate Cuando yo regresé Regresé de París Yo propuse Dar cursos de clown Y de Chufi Alanda Etcétera Con Julieta Gorola Y con grandes actores Que les propuse Dar el curso de clown Y todo el mundo me decía No, yo no voy a hacer el ridículo Porque no estaba de moda el clown Esto se puso de moda Yo creo que a partir Del Circo de Soleil Y sobre todo Es mucho decir Para la gente Que ha visto el Circo del Sol Aquí en México O en el extranjero Hay clowns Que sí de repente Salen a hacer un trabajo Muy físico Y también hay muchos malabares Y muchas pelotitas Pero ese trabajo de clown También como hilo conductor De una historia Porque pocas veces O por lo menos yo En mi infancia Cuando yo veía Pallados tradicionales No te contaban una historia Había una situación Que podían explotar O salir de un cochecito Con 15 payasitos O te digo Malabrar pelotitas Pero una de las cosas Que haces tú en escena Y que yo creo que es mérito Tuyo Y también de otros clowns Es llevar el hilo conductor De una historia Y tener también Un arco dramático Y un arco sentimental Y manejar un pensamiento En este caso filosófico Porque digo El clown también recurre Esperando a Godot Por ejemplo de Beckett Pues son clowns Son cuatro clowns Aunque no tengan la nariz roja Ni estén pintados Ni nada Son clowns Entonces El mundo de la dramaturgia Ha recurrido mucho Al clown En la farsa Digamos Entonces pues Yo es lo que hago Yo quise hacer este texto Pues filosófico también Y entonces me apoyé En textos de Nietzsche De Wim Wenders Etcétera Para que tuviera algo más Pues un mensaje Y más interesante Para el público Es que justo La semana pasada Estamos platicando De cómo la comedia A veces se siente Un género O sea Yo que estoy clavado En comedia Como un género menor Un poco menospreciado A mí hace poco Hace una semana Me dijeron así como Bueno ya ponte la nariz Pero yo lo Aunque yo no soy performer Pero lo llevo con mucha gracia Pues o sea Yo no lo tomo como ofensa El que me digan Como tú que eres un payaso A mí me encanta Para la gente Lo toma muy mal Entonces a mí Lo que me llama la atención Es que finalmente El clown sí es Sí creas un personaje Que te cuenta esta historia ¿Quién es este personaje De esta obra? ¿Quién es Fiasco? Fiasco 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 se llama Que como les decía Nació en París Hace 30 años Y desde que regresé Pues como Fiasco He creado varios espectáculos Espectáculos de pantomima Donde no habla nada Es un mimo clown Se llama Escucha mi silencio Como generalmente Nos jalan al clown Para un público infantil Pues hay mucha Mucha oferta Digamos Para el público infantil Entonces Pues he hecho muchos espectáculos Para niños Donde hablo Pero siempre trato de hablar Con mensajes Que hay algo interesante No este tipo de payasito ¿No? Integro las magias Y hablo de los derechos De los niños O canto canciones Sobre el cuidado De la naturaleza Entonces tengo Varios espectáculos De Fiasco Y en esta ocasión Crepúsculo Abismo de Luz Es un espectáculo Que hice para Para el espectador grande Para el adulto Para Con el mismo fiasco ¿No? Porque habla Sobre el amor Sobre el alma Sobre el espíritu Sobre Sobre la estancia Del hombre En este mundo Que es muy pequeña Y que apenas tenemos Es muy corta la vida ¿No? Y tenemos un poco tiempo Para desperdiciarla Y no saber amar Por ejemplo Oye Y una de las cosas Oscar Que este espectáculo Se distingue Pero así A simple vista Es por su factura visual ¿No? O sea Realmente te acercaste A creativos Este De primera categoría O sea Está Matías Gordero Y Félix Arroyo En la escenografía Y el espacio También creo que Matías Hizo el espacio Entre los dos Entre ustedes dos Yerildi Bosch Hizo El vestuario Que está cuidado Sí Bueno Como Yerildi Que cuida todo Es que es milimétrica Y yo creo que eso Con las proporciones Del teatro Milán Pues son preciosos Digo Tú no lo ves Porque estás sobre el escenario ¿No? Pero te habrás dado cuenta Que con las fotos El video Etcétera Tiene una factura Muy interesante ¿Cómo era este espectáculo Antes En Cuernavaca Y ahora? ¿Y cómo fue dar ese salto De estar arropado Por esto Que ahora Y trucos escenográficos Que no voy a spoilerear ¿No? Pero ¿Cómo era antes Y cómo es ahora? Pues fíjate que cuando Lo escribí Originalmente Me lo había imaginado Como lo estoy haciendo ahorita Muy cercano De como lo estoy haciendo ahorita De hecho Un poquito Lo que me faltaba Sería un poco De jugar Con estos libros De pop De pop Ajá ¿No? Que yo quería un poco Que se abriera así De cuando lo escribí Pero de alguna manera Se logró ahorita Con la propuesta De Matías ¿No? Entonces Antes pues yo dije Bueno Yo no puedo No tenía los recursos económicos Para hacer esto Pero Bueno Regresándome un poquito A la historia De cuando lo escribí Cuando decidí escribirlo Fue hace como 20 años Que lo escribí De hecho me metí A la SOGEN Para escribirlo Y este Escribí el espectáculo Y cuando lo tuve No me atreví A llevarlo a la escena Porque era muy poético Y dije Ahora ¿Cómo le hago? ¿Cómo me como este texto? Porque yo estoy acostumbrado A los textos dramáticos Conflictos Personajes Etcétera Dije ¿Cómo le dije este texto poético? Entonces lo estuve manteniendo Como Lecturas Dramatizadas Me vestía de fiasco Y lo leía Lo leía Lo dramatizaba Y entonces Veladas literarias En espacios escénicos Lo hacía Y al público Siempre le gustó mucho Este Las partes visuales Que ahora vemos Eran narradas Entonces Entonces Así lo mantuve un rato Cada cinco años Hasta que Un alumno mío Allá en En la UAM Que hacía cine O hace cine Vio el texto Le gustó mucho Y me dice Oye yo quiero Hacer algo con cine Y que tú te metas a la pantalla Y te salgas de la pantalla No sé A ustedes les tocó ver La linterna mágica De un checo De Checoslovaquia Antiguísimo Que se metían a la pantalla Y se salían los actores Era padrísimo Y entonces Lo empezamos a hacer Así Pero no se terminó Ese proyecto Y para esa producción En aquel entonces Él mandó a hacer Las tarimas Con trampas Me hizo un primer vestuario Los primeros Este Fantoches Que sigo utilizando Fantoches como Como una Como la mitad De un títer O sea Tu cara Es la cara Del personaje Pero después El cuerpo Puede ser Nada más Como una especie De poppet A veces las manos También son parte A veces también A veces las manitas Son parte En este caso Es un fantoche Total Corporal Del tamaño Humano Y este Y entonces Como no se hizo Esta producción Me quedé con Me quedé con Estos elementos Y dije Bueno pues creo que Llegó el momento Además se apareció Por ahí casualmente La mujer Con la que iba a hacer Esta historia 16 años después Por ahí apareció Y dije Oh oh Creo que este es el destino Creo que es el momento De montarlo Ya tengo las cosas Este ya aquí Vamos a hacerlo Y entonces lo hice Teníamos el espacio De la morada Y este Y lo estrenamos Lo estrenamos ahí Lo estrené nada más Con estos fantoches Con la columnita Con la columna Tú lo viste Con la columna Con la vela Por supuesto Utilizaba la maletita Tipo Mary Poppins Donde aparecen Todas las cosas Y este Y la cama La cama también La hice Y los fantoches Y con eso Contaba la historia Muy bonito Bueno con iluminación Y todo Y así lo estuve Manteniendo Hasta que dije Bueno ya en el teatro Campo Ya basta Y perdón En la morada Estuvo bien De hacerlo Pero me fui al teatro Campo Porque quería jugar Con la parafernalia teatral Con el ciclorama Este ¿El campo de Cuernavaca Es un teatro estatal? Es estatal ¿Es del IMSS? No No es de De la ciudad De Cuernavaca Y entonces pues Me lo daban cada año A veces me compraban Las funciones A veces me iba taquilla Y este Y jugaba con el ciclorama Y con el foso Como ahí no tienen trampas Yo bajaba el foso Llevaba mis tarimas Las integraba Al escenario Del teatro Y todo el mundo creía Que en el teatro Campo hay trampas Ese uso del foso Y de las trampas Siempre ha sido una Característica De este espectáculo De crepúsculo Tú eres el autor Del espectáculo Y el creador Y lo has hecho Durante tanto tiempo Te iba a preguntar ¿Quién te ve desde fuera? Y cómo recibes Esa retroalimentación? Porque sobre todo Con el trabajo De estos clowns Puedo pensar por ejemplo En Gaby Muñoz también Este ¿La conoces? Es otra clown Hizo un espectáculo Que se llama Limbo También en el Teatro Milán Y otro que era Perhaps Ah, tres perhaps Exacto Y una de las cosas Que yo alguna vez Platicé con ella En la banqueta del Milán Es Sale muy bien Pero ¿Quién te ve Desde fuera? ¿No? Porque también Tiene una factura visual Impecable ¿No Gaby? Entonces ¿Quién te ve desde fuera? ¿Y cómo recibes Tú esa retroalimentación? ¿Y hay jaloneos Creativos? ¿Te dejas Flojito y cooperando? ¿Cómo le haces? No, fíjate que Casi han aceptado Todo lo que yo propongo No ha habido Este estilo de afloje O sea Todo el mundo Ha entendido perfectamente Bien Qué es lo que Quiero hacer en escena Lo que quiero hacer Para fiasco Y este Y una vez que lo entienden Vienen las propuestas Y digo Eso Estamos hablando Del mismo lenguaje Estamos hablando De lo mismo Y entonces Se hace una comunión En este caso Se hizo una comunión Muy rica Con el equipo De creativos Con Yerili También me acuerdo Que cuando le contaba Porque yo le dije Es que yo quiero bailar Cuando baile aquí Quiero hacer aquí Un gag Con el baile Que la pueda levantar A la bailarina Y como yo no puedo bailar Pues necesito un Domi Entonces quiero hacerlo aquí Como en la película De Woody Allen Cuando la levanta La abuela Y entonces me dice Ah padrísimo Oscar Te lo resolvió Y entonces me dice Háblale a fulanito de tal Y entonces hablamos Con Toño Garduño Que fue el de los efectos especiales Y Toño también Pues mira Sí padrísimo Yo te lo invento Nunca lo he hecho Pero veo cómo lo hago Hay harto gag Es que lo mejor Que te puede pasar En la vida Es tu parte Con un creativo Alguien en una producción Que sepa lo que quiere Porque de verdad Cuando no hay claridad En las cosas que quieres O la persona Quien dirige O la escribe Está titubeando Ahí sí Empieza el caminito Sí Pero yo por ejemplo José Ra Hubo O sea yo he tenido Experiencias en donde Me viene a la mente ahorita Por ejemplo Una de dos patanes Que hice con Eugenio Derbez En el Insurgentes Y entonces Eugenio Dirigía y actuaba Y una de las cosas Que era muy difícil O sea a ver Eugenio es un genio Y la obra fue un hit Y era muy divertido Pero de repente decía yo Híjole Yo como creativo ¿Con quién hablo? Porque mi director Está en escena Yo no voy a parar la obra Y decirle A ver Alguien sustituya a Eugenio Para que él venga Si siente aquí conmigo En esa butaca Y entienda Que si esta luz Está más verde O más rosa O si le gusta O si no ¿Sí me entiendes? Entonces son Procesos difíciles Y pon tú que Con un actor convencional Pues consigues a un director Etcétera Sean que chingones Que chingones lo son O sea eso Así no tiene ¿No? Vuelta de hoja Pero este Justamente Esas dinámicas ¿No? Son las otras De repente Nunca voy a Este A olvidar de esto Eugenio Que cada vez que él Sentía que no tenía luz Nada más me hacía así ¿No? Y yo le echaba más luz Y de repente Le tenía que decir Eugenio Si te ves bien No necesitas más luz Por favor confía ¿No? Es que sentía Que me veía muy oscuro No estás lampareado Pero no estás oscuro No te preocupes Entonces justamente es esto Porque no le veo solución Al actor convencional Siempre hay un director Eso no tiene problema Pero al clown Pues eres tú Claro ¿Sí me entiendes? O sea no puede haber otra cosa Y la factura es muy buena Entonces yo decía ¿Cómo le hicieron? ¿No? Así de pasen la receta El secreto Ahorita ¿No? Y se la pasamos a todos los clowns Pues años de acerre Y con claridad Te digo Se llega algo ¿No? Porque si sabía lo que quiere Entonces claro que estás llegando Y aterrizar las ideas ¿No? Sí ¿Qué? Cuando viste las fotos y el video ¿Qué pensaste? Yo cuando lo vi dije Se ve muy bonito Sí Es un viaje Sí me lo siento Es que es curioso Porque ahorita Me quedé pensando un poquito en esto Creo que He desarrollado un poquito Porque he hecho muchos espectáculos Desde adentro Me he dirigido mucho Evidentemente Corre el riesgo De repente De Pues de No tener este ojo crítico Pero También me ha asesorado mucho De Liliana Huacuja En este caso es la Productora Que ha hecho un trabajo Pues muy bueno Ha sido una excelente Productora Pero ella En los otros espectáculos Me ha asesorado Ella ya me ha asesorado Desde hace tiempo Desde las relaciones públicas La fotografía O sea Ha pasado por varios campos Y ha sido de alguna manera También mi asistente De dirección Y tiene un ojo Muy bueno Y entonces yo confío Mucho en ella Ok Ok Entonces De repente yo Liliana ¿Estás viendo Lo que está pasando? Sí ¿Va bien? Sí ¿No? O sea Sí me explico Entonces Es más Hemos llegado a Entender esto Ahorita que dice Lo del foquito Que dice Eugenio Porque de repente Uno tiende a Como actor Director Que te pones a dirigir Desde escena Y hay que tener Mucho cuidado con eso Porque no se debe De ver al director En el escenario Tiene que estar El personaje Ni siquiera el actor Tiene que estar El personaje en escena Y este tipo de detalles Que se me han ido Por supuesto No es perfecto Se me han ido Rápidamente Liliana Dice Ese pequeño gesto Que tuviste Fue de director Fue de Oscar No de fiasco Claro Entonces Evidentemente Me he aprendido Digamos A que No debo de hacer Ese tipo de gestos Entonces Finalmente Pues bueno Si la luz Está mal colocada Pues el personaje Se va hacia la luz Ya aprendiste A sentir tu luz Eso si lo tienes Muy planchado Está bien Y si visualizo Porque Matías Por ejemplo Hacía la iluminación En este caso Si la sientes Si lo sentía Y si me doy cuenta Y me voy colocando ¿Dónde vas a color aquí? Ok Ahí está la luz Perfecto ¿Puedes colocarte Un pasito adelante? ¿Cómo no? Entonces Todos íbamos Pues muy bien Sí Y te lo pregunto Porque obviamente La obra tiene Puntales filosóficos Muy específicos Que pueden explicarse Gracias a que lo demás Está cuidado Porque si no Entonces Estarías como Como performer Pues intentando Librar obstáculos Todo el tiempo Y no se siente así Se siente como que Corre Como se encausa Muy bien Y entonces Digo No lo vamos a polarear Pero pues se puede Disfrutar del espectáculo Muy bien Oye Y yo quería saber La respuesta del público ¿Cómo te ha tocado Vivir ese cambio? Desde ese primer público Que escuchaba algo leído Ahorita ¿Cómo estás viviendo eso? En general Ha gustado mucho La nueva La nueva versión Los que no la conocían Están maravillados Con la nueva propuesta Los chilangos Porque no la conocían Y este A los que la habían visto antes Que tengo seguidores Muchos me dicen Es que es diferente Son dos versiones diferentes Que la otra La podíamos apreciar Porque nos lleva A nosotros Hacernos imaginar Todo lo que pasaba En el escenario Esa es la diferencia Que con la otra versión El público se imaginaba Todo Y aquí Les estoy ofreciendo Un atractivo visual Claro ¿No? Entonces Son dos cosas Totalmente diferentes Un poco lo de la pantomima Esa es la maravilla De la pantomima Yo por ejemplo Cuando hago el espectáculo De escucha mi silencio Y lo quiero seguir haciendo Así nada más O sea Tengo una maletita Voy en un espacio negro Un cenital Cuatro luces nada más Este Que me delimitan el espacio Y Se da toda la magia No necesitas nada más Que al actor en escena Y la imaginación del espectador No se necesita más Muy bien Oscar Pues Crepúsculo Abismo de Luz Está en el Teatro Milán ¿No? Está los lunes Martes y miércoles A las 8.45 Boletos en donde En Ticketmaster ¿No? O en la taquilla del teatro Si se quieren ahorrar la comisión Que aquí somos Muy proponentes de eso ¿No? Y pues muchas gracias Por venir Oscar A comprarme la butaca No olviden suscribirse A las redes sociales De Los Metro Los Metro MX Y a nuestro canal De YouTube En YouTube Y nos pueden encontrar En iTunes O en Spotify Si les gusta escuchar Pero no ver Pero está bien que vean también Nos vemos la próxima semana Bye Esto ha sido una producción De los Premios Metropolitanos de Teatro Síguenos en nuestras redes sociales Como Los Metro MX De los Premios